Hola que tal amigos, bienvenidos al nuevo avance del desafío de voz del capítulo 30 Para ese nuevo avance, Andrea le pregunta a los participantes que tal les pareció esa alianza Si creen que fue una buena estrategia y si les va a funcionar Mientras en gama, Mateus está preocupado, dice que prácticamente les declararon en la guerra Además se puede ver como Sarita llega llorando y se le ve como una bendita en la rodilla Y dice que lo que menos quería era lesionarse Por ahora no se sabe si ella pues está en condiciones de poder seguir en la competencia Y realmente si antes de estar digamos lesionada no funcionaba bien Ahora que supuestamente tiene esto en la piernita, no sabemos que vaya a pasar con Sara Y el reingreso de otra participante está bastante complicado Porque todas las que han salido han tenido problemas, han tenido lesiones Vimos que Marian salió, también salió con una rodilla un poco lesionada También vimos que Carol, así que las cosas se están poniendo bastante difíciles Yo quiero saber ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios Y ya está listo, 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 ya está listo,